Después que el burgomaestre de la Municipalidad de San Martín de Porres, Freddy Ternero, declaró para Alfa Noticias que en dos años se dará inicio al proceso de remodelación y asfaltado en toda la avenida Cantacallao, salimos a conocer la opinión de los vecinos acerca de este anuncio. ¿Cuánto tiempo está en la alcaldía? ¿Cuánto tiempo está en la alcaldía? Y recinto, pues será dos años más para esperar, es mucho tiempo. Y también la contaminación que tenemos acá, mire, este mismo está bien. Sí, demasiado tiempo y no hacen nada. Todo el tiempo es así, mira, ve cómo ves ahí. Eso lo viene prometiendo hace mucho tiempo, pero ¿cuándo será? Mucho tiempo, ¿no? La verdad, dijeron que este año sin falta, justamente inauguraron una agencia, pero vamos a ver cómo se va este año. Sí, es mucho. El tiempo apremio creo que las cosas se deben hacer a tiempo. ¿Señalización? Para la comunidad, como para el bien de todos. Y sobre todo señalizar, ¿no? Hacer puentes, gente avenida, porque hay muchos colegios. A pesar del largo periodo de espera y consecutivas postergaciones, los lugareños esperan también una rápida solución a la contaminación ambiental y falta de señalización. La basura, el orden, no hay orden. Basura, cuál cantidad, mire, el mismo está bien. Todo, todo es un montón, mira, ve, no tenemos, mira, ve, tráfico, nada, no hay respeto a señales, nada, no. Tienes que ver cómo pasas hacia allá, ¿no? Mira, el problema principal descansa que hay todo lo que es la basura, perdón. Y uno, de que mira, ese no sé si pertenece a la municipalidad de San Martín de Porras o de centro de la municipalidad de Lima. Este vía, que viene de Tupacamaro, lo que es avenida Alisos, no tiene corte. La avenida llena de un montón de basura que ellos mismos la acumulan con su máquina, ellos mismos la han acumulado. Y si tú dejas algo por ahí, ya te están matando una multa de 1.800. Todo esto está abandonado porque ellos, en lugar de dialogar, han tratado más bien de cerrar todas las tiendas. Según Ternero, este proyecto ha tenido interferencias por parte del municipio limeño. La atención inmediata a esta vía disminuiría los principales problemas ecológicos de transporte urbano. Todos los vecinos sanmartinenses lo necesitan.